El día de hoy les traigo un reloj ruso, un reloj soviético. El día de hoy les traigo el Vostok Komandirshkyi. Bueno, antes que nada, unos cuantos datos de este reloj. Tenemos que su cuerpo, su caja, tiene un diámetro de 39 milímetros. Contando la corona serían 42. De lado a lado tenemos 44 milímetros. Tenemos un grosor de caja de 1.1 centímetros. Este reloj toma correas del 18 y es un reloj completamente mecánico. Aquí adentro no hay baterías. Bueno, mencionado lo anterior. Pasemos a los puntos buenos y los puntos malos para determinar si vale la pena comprar nuestro Vostok Komandirshkyi. Del lado bueno. Del lado bueno tenemos que estos Vostok son bastante resistentes para hacer relojes mecánicos. Obviamente nunca aguantarán lo mismo que un reloj de cuarzo. Como este Citizen. Pero aún así, para hacer un reloj mecánico, la verdad es bastante robusto. ¿A qué me refiero con un reloj mecánico? Me refiero a que aquí dentro, como antes mencioné, no hay baterías, no hay electrónicos, no hay circuitos. Es un sistema completamente mecánico. Algo como lo que vemos en este otro reloj, este Midom. Como vemos, son más que nada en grandes. La diferencia sería que aquel es un reloj automático y este es un reloj mecánico manual. Pero bueno, luego explicaré a qué me refiero con eso. Otro punto bueno de este reloj sería su diseño. Es muy ingenioso. Por ejemplo, tenemos que esta tapa está diseñada de tal modo que sea empujada por la presión del agua contra el cuerpo del reloj. Reforzando así el sello entre ambos. Dándole a este reloj una increíble resistencia acuática. No que el Comandirischke sea un reloj de buceo. Ese sería más bien el Antibia. Pero aún así, es muy sorprendente. Además, tenemos que la corona de este reloj está diseñada de tal modo que está disociada del movimiento. Como vemos aquí, parecería que la corona tiene una cantidad muy grande de juego. Pero en realidad, tiene un pequeño pivote que le permite este movimiento. Alrededor del esparro que lo conecta al mecanismo. Entonces, esto le da buena resistencia a golpes laterales. Algo que por lo general es una debilidad de los relojes mecánicos. Pero bueno. Esto no solamente es algo ingenioso. Sino es algo que no vemos en muchas marcas de relojes. Algo prácticamente exclusivo de Vostok. Otro punto bueno de estos relojes sería su precio. La verdad, es posible encontrar estos Comandirischke incluso en 50 dólares. Lo que es un precio sumamente barato para un reloj mecánico. Incluso es barato para un reloj de cuarzo. Y menciono esto porque los relojes de cuarzo, por lo general, tiende a ser mucho más baratos que los relojes mecánicos. Pero en este caso, este Comandirischke es barato incluso para un reloj mecánico barato. Su precio es realmente sorprendente. Otro punto bueno de estos Vostok es que, convencional al principio, son relojes soviéticos. Y como tal, tienen gran cantidad de historia, o sea, de ellos. Que un reloj más moderno, simplemente no tiene. Lo que lo hace un poco más interesante. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que la marca Vostok empezó en los 40's, en la segunda guerra mundial. Haciendo toda clase de cosas para el ejército ruso. Pero por lo de sentas, se convertiría en el proveedor oficial de relojes del ejército soviético. El nombre de la marca, Vostok, viene precisamente del programa oficial de Vostok. Ahora, para este reloj, tenemos que, como su nombre indica, Comandirischke, es un reloj para comandante. ¿Comandante de qué? Bueno, como vemos en el emblema de la esfera, tenemos que se trata de un departamento de comunicaciones. Esta clase de rayos y flechas son comunes en los emblemas de esta clase de departamentos, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Lo que, bueno, para no hacerla larga, hace que este reloj tenga un legado bastante interesante. Por último, del lado bueno, relacionado a lo anterior, tenemos que este reloj ofrece una experiencia de uso bastante única, comparada con cualquier reloj moderno. Por ejemplo, tenemos toda clase de iconografía que nos recuerda cada rato, que este es un reloj soviético, la estrella roja, este emblema militar, o tal vez este pequeño pedazo de arte soviético en la papa. Pero además, el diseño en sí es bastante retro. Esta clase de líneas las vemos en un diseño moderno, pero también esta clase de materiales. Aquí tenemos latón, no acero inoxidable. Aquí tenemos acrílico, no un cristal mineral o un cristal zafiro. Lo que hace que se comporte un tanto distinto a un reloj más contemporáneo. También tenemos que el mecanismo, el movimiento, es muy distinto. Es un reloj mecánico manual, como mencioné. Esto significa que tenemos que, bueno, primero desenroscar la tapa, pero que tenemos que darle cuerda, para que este reloj funcione. Del lado malo. Del lado malo tenemos que los materiales en este reloj son una opción un tanto inferior a cosas más modernas. Por algo la industria se ha movido fuera de ellos. Por ejemplo, tenemos que el latón se oxida mucho más fácilmente que el acero inoxidable. Se pica, se descolora, con cosas como el sudor. El acrílico se raya con una facilidad increíble. Si bien, igualmente, podemos pulirlo muy fácilmente, esto hace que el mantenimiento de este reloj sea un tanto más tedioso. También tenemos que esta correa, pues, no está muy bien fabricada. Realmente, es una correa de piel un tanto barata y sin teoría. Otro punto malo de este reloj sería su precisión. Realmente, no es un reloj muy preciso. No podría darles un rango, ya que tienen mucha variación. Pero realmente, aún para el reloj mecánico, no es un reloj muy preciso. Otro punto malo de este reloj sería la luminescencia en sus marcadores. Otra muestra más de cómo la tecnología ha avanzado. Por ejemplo, si comparamos a estos dos en la oscuridad, podemos ver que realmente no hay comparación. El Bosch Talk tiene un brillo muy tenue. Además, podemos ver que el Comandir Shkye no tiene marcadores a las 13 y a las 9, lo que no ayuda mucho a la causa. Por último, del lado malo, tenemos que las tolerancias en la construcción de este reloj son bastante relajadas. ¿A qué me refiero? Bueno, creo que es más fácil de mostrarlo. Si tomamos este reloj y lo sacudimos, podemos escuchar como todo se sacude. Si rotamos su pincel, vemos que no hace clic, gira libremente y tiene un poco de juego. Lo que hace que fácilmente se pueda mover por accidente. Contrario a un diseño más moderno, el cual es más preciso. Estos detalles hacen que este reloj no inspire mucha confianza, a pesar de ser un reloj tan confiable. En muchos sentidos, en mi opinión, es como la A-47 del mundo de los relojes. Un diseño barato, confiable, pero que para nada es un instrumento de precisión. Mencionado lo anterior, para mí, recomendar o no recomendar este Bosch Talk depende de dos cosas. La primera, ¿te interesa la historia detrás de este reloj? Si no es así, realmente no tienes nada que hacer aquí. Y la segunda, ¿estás dispuesto a lidiar con sus limitantes? Porque este reloj con su movimiento no muy preciso, su construcción un tanto laxa y sus materiales un tanto obsoletos, realmente no es para cualquiera. Pero si la respuesta para ti es sí, en ambos casos, el Bosch Talk es una excelente opción para ti. La verdad, no es difícil encontrar uno de estos, y por su precio, es una excelente opción. Bueno, esto fue todo. Espero este video les haya sido útil, o por lo menos interesante. Y espero tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.